Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina Y al ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Y Balvin, Willy William Me gusta Los DJ no mienten, les gustan Un, dos, tres, rego Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba por todo Porque su novio ya la engañaba Como si nada Sale olvidar Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile Mi nena se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas Ya me siento high, ya me siento high Empecemos con un polvo y terminemos con un bike Y si tú conoces que llegamos a la disco En botellas son más de doce Peña pa' la juca, por eso Un corito sano Me veo y tanto loco que parece capo estrano Acá se corre fino No hay, ya me siento high Ya me siento high Empecemos con un polvo y terminemos con un bike Te bicho por cada vez que des like Yo quiero es pa' atarrarte como Jordán en el fly Má, quieres venirte en todas las posiciones Má, qué rico cuando es la caramela Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche Se pone caliente cuando escucha este perreo Y otra chica Con esa cinturita Bailándome cerquita Rebanen pa' la fiesta Que en la cintura darle pelas Má, pegaste al frente Y que subes a tela Que te sapi Que la toque A veces que la beses Me manda razones Y cuando amanece La viene encendida Si tú pides perreo Toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la belleza Esa bellaca es que está poseída Amante a mi bicho Y a cosas prohibidas La más dura de la urba Y a mi nombre que yo se masturba Ella es una picha El perreo se la saco El parqueón que tire pu**era Sin que ningún cabrón le pelee Ella no cree en amar Así vive la vida Y no piensa cambiar Se transforma en la cama La cama no tenemos norma Se mata conmigo a toda hora Ella es una... Se transforma en la cama Mamá Se pone una trampa Primero se deja querer Te le basta caer Y nega una huella Donde quiera que pase Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones Falsas ilusiones No esperes que... Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido Ella empieza su venganza Cuando se agarrará tu confianza Intenta pero su... Se la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie Baby Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que... No, no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos... O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirá No, puta, sí Feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Con él te la pasas peleando Y él no tiene ni idea Que conmigo te quedas ronca gritando Baby apaga el celular Te voy a buscar a las doce Si ese hombre no coge Dile que está mal que tú no No te da nota A este bicho le dicen My weather Porque te invito Y sin una derrota Dile que conmigo El primer día que te di No importa la hora Cuando estés conmigo Lo ignoras Diste pa' acá Si le picho al cine Me lo mamó Hasta que me vine Llenamos de leche Y sus dos los cojines Perfumante Te llamé y él contestó Yo pregunté por otra Dile... Tú no metes cabra Saraman biche Tú no metes cabra Saraman biche Tú no metes cabra Tú no metes cabra Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara Al que no fuma Ando con adidas Veloces Apaga las luces Prende el wax Para que me muse Tú no metes cabra Tú no luce No es el mercedo El delay Si no te ponchamos Te damos doble play No existe replay Son mi amor Lón y pico dentro del pote Yo tengo el pique Flowchipo 3 Shaquille O'Neal Le bajo el aro Nadie me... La nueva era El responsable De que ustedes se cayera Apartamento Frente al mar Lo tengo de pecera Y el sabor Dito... Yo tengo enemigos Como el Chapo Si cae su la choteo Porque dicen Que él es un cajo Tengo al diablo En mi hombro Esta es mi religión Cucubanos Brillan como neón Esta es pa' mi castilla Y por el celo Es pa' el gol La calle es pa' hombres Por eso está la cera Cono feo No hable tanta lata Voy a hacer un fake Con la culata Y anda dinero En el... Tenta la compré 1500 Que en el Jesucristo Me costó 4700 Y mi reloj La secuestrar El día que traten De matarme Me tienen que disparar Tenemos rifles Y cortas Conoño